Linkedin es una de las mejores redes sociales para establecer tu marca personal, tanto si quieres conseguir trabajo como conseguir clientes. Tiene actualmente más de 700 millones de usuarios a nivel mundial y se sitúa en el número 9 de las plataformas más usadas. Tiene un alcance global aproximadamente del 13%. Ten en cuenta que el 40% de estos usuarios accede a Linkedin a diario. Sin embargo, también es usado periódicamente por otros usuarios, así que tienes tan solo unos minutos para crear un impacto que no es indiferente a nadie. Linkedin es una buena fuente para conseguir leads, no lo dudes. De hecho, es un 277% más efectivo para generar leads que Facebook o Twitter, por ejemplo. Por todos estos motivos, es importante que tengas una imagen profesional en tu perfil. No puedes arriesgarte a tenerlo de cualquier manera. De hecho, suelo analizar muchos perfiles y la verdad es que siempre hay un amplio margen de mejora. Hola, soy Mónica Salvador y hoy aprenderás a crear un perfil profesional y que no dejes indiferente a nadie. Y además, vamos a utilizar herramientas gratuitas. ¿Comenzamos? Por cierto, si aún no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo. Espero que le deje a la campanita también para estar al día de las últimas actualizaciones. Ahora vamos a ver el primer punto para tener un perfil top y que sea llamativo y que guste, ¿no? Que sea atractivo para las personas que nos interesa contactar. El primer punto es la foto del perfil. La foto del perfil para mí es súper importante. De hecho, muchas veces reviso perfiles y la verdad es que es donde más se suele fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que una foto de perfil puede ser de cualquier manera. O sea, he visto fotos con hijos, con perros, de espalda, poniendo un logo. No, la foto de perfil en LinkedIn las personas quieren conectar con personas, por lo cual en la foto de perfil se te tiene que ver a ti, se te tiene que ver de los hombros para arriba aproximadamente, que se te vea la mirada, que se te vea la sonrisa, que se te vea esa conexión. Luego, si eres chica, intenta no ir demasiado maquillada, sino lo normal para tu trabajo, a no ser que tu trabajo sea de actriz o cualquier cosa así, pues un maquillaje normal, neutro. Luego, la foto aporta también al puesto que realizas. Por ejemplo, no vas a ir con vestido de fiesta si tu trabajo es en una oficina o en una guardería o lo que sea. Entonces, tienes que tener en cuenta todos esos aspectos para que la foto del perfil resulte lo más atractiva posible. Y ahora te voy a enseñar una herramienta gratuita para poder crear una foto de perfil súper atractiva. Te voy a enseñar esta herramienta que es totalmente gratuita y te va a ayudar a poder hacer cosas diferentes. Se llama Profile Pickmaker. Lo primero que tenemos que hacer es darle aquí para subir una imagen de nuestro ordenador o computador. Por ejemplo, yo tengo aquí. Imagínense que quiero coger esta. Esta aplicación carga la foto de perfil, le quita el fondo y automáticamente le pone un fondo personalizado. Lo podemos elegir los colores que queramos. Si queremos algún diseño de los que nos ofrecen, pues también se lo podemos poner. Vamos a ver cómo se hace la magia. Aquí está. Me ha sacado todas las fotos con un montón de diseños, como verán. ¿Están viendo? Están súper chulas. Pero imagínate que yo la quiero en un color liso, ¿no? Puedo ajustar los colores aquí y puedo elegir, imagínate que puedo ponerle el color corporativo o incluso unos tonos que ya vienen por defecto. Puedo también ajustarle la oscuridad, ponerle sombra, quitársela, jugar con los tipos de sombra. Aquí ajustar la foto. Si quisiera, por ejemplo, ajustarla. Imagínense que le digo, pues, zoom. Ahí quiero hacer más grande y que se me vea así. Ya está. Entonces ya tengo mi foto personalizada con estos fondos. La puedo descolgar en formato cuadrado o en formato redondo. Y también aquí puedo ver o descargar un fondo juego para mi foto de perfil que nos podría servir para la parte del banner de Instagram, perdón, de LinkedIn con lapsus, de LinkedIn, donde podemos personalizarlo si lo subimos a Canva y poner un texto, nuestro logo, lo que queramos. Entonces yo, por ejemplo, me voy a descargar, pues, este mismo. Ya tengo descargado esto. Y ahora vamos a nuestro LinkedIn para poner todo. Siguiente paso. Ya tenemos nuestra foto de perfil, súper chula, con un fondo supuestamente con nuestros colores corporativos. Y ahora falta hacer el banner porque por defecto viene un banner gris que mucha gente lo deja, pero el banner es el sitio ideal para poder trabajar tu marca personal. Si trabajas por una empresa para poner una imagen de la empresa, algún producto que quieras promocionar, algo nuevo que quieras sacar, es el lugar ideal para, o sea, es un sitio para aprovechar. Ya tenemos la foto de perfil súper chula y ahora toca hacer el banner. El banner es un sitio que en muchas ocasiones se desaprovecha, pero es el sitio ideal para promocionar. Por ejemplo, si trabajas por una empresa, hay un producto nuevo, hay una promoción nueva, simplemente quieres, pues, potenciar la marca de tu empresa. Y si trabajas para ti, pues, también proteger tu marca personal, tu marca profesional, lo que quieras ofrecer o lo que quieras destacar de ti. Hay gente que a lo mejor dice, bueno, pues, estoy en búsqueda activa de empleo, no puedo poner nada en un trabajo, pero puedo poner una frase que me defina, alguna imagen, algo que realmente diga a los que lo están viendo quién soy yo. O por lo menos lo intentamos reflejar en esa imagen, ¿no? Del banner. Estoy en Canvas, que es una herramienta también gratuita, súper chula, de diseño para no diseñadores. Yo, desde que la descubrí hace año, es mi mano derecha, o sea, yo uso Canvas para todo. Y vamos a ver aquí cómo podemos hacer el banner de LinkedIn de una manera muy sencilla. Simplemente se tienen que dar de alta, no hay que descargar nada. Solamente se dan de alta y siempre se trabaja online y los diseños se te quedan guardados en la misma herramienta, por lo cual no hay ningún problema. Aquí, por ejemplo, pongo banner de LinkedIn, porque hay banner de cualquier red social, banner para LinkedIn, ¿vale? Por defecto ya nos viene un montón de diseños, de ideas de diseño. Aquí, como veremos, podemos empezar de en blanco o coger alguna de las que está aquí. Imagínense que cojo esta, le cambio los colores, le cambio todo. En mi caso, pues, por ejemplo, puedo coger esta, este banner, a ver qué les parece. Lo que voy a hacer es subir lo que... Ups, se ha producido un error. Cosas del directo. Vale, no se ha pasado, no están viendo el banner de LinkedIn. Ok. Vuelvo a parar. Vale, ya estamos aquí. Este es el banner de LinkedIn. Les voy a enseñar un poco cómo funciona. Es muy sencillo. Yo aquí puedo subir mis archivos. Si le doy aquí a Archivo Subido, puedo subir lo que antes me descargué de la otra aplicación. A ver si lo tengo por aquí. Por ejemplo, esto. Que es una imagen que va con los colores de la foto de perfil que me hice, ¿no? Imagínense que la quiero poner aquí. Vale, yo quiero usarla aquí porque va con los colores, ¿no? En este caso estoy tapando el diseño que había antes. Podría haber cogido para eso el banner en blanco, ¿no? Y también quiero añadirle. Yo aquí tengo fotos, tengo cosas. Quiero añadirle a lo mejor mi logotipo. A ver si tengo un logotipo. Yo entiendo que sí lo tengo. Un segundito. Está más para abajo. Por aquí te puedo subir todos los archivos que tú quieras para trabajar. Voy a quitar esto. Estaba antes. Esto lo voy a dejar. Y aquí me pongo Mónica Salvador. Me entero para el cambio. Esto lo podría poner. Pero yo creo que no se ve del todo bien mi nombre. ¿Vale? Entonces esta imagen que está del fondo lo puedo poner o más así, más suave. ¿Vale? Y luego esta línea puedo ponerla en color corporativo que no lo tengo aquí ahora mismo. Pero bueno, puedo ponerla en un color así. A ver si lo pongo. Esta la puedo quitar. Aquí. Uf, perdón. Se me fue. Quito la línea. Imagínense que todavía me queda demasiado, que se vea poco mi logotipo. Pues quiero añadirle algo. Se lo puedo añadir aquí. Como un fondo para que destaque más todavía. Entonces lo pongo medio transparente. Lo pongo en la posición atrás. ¿Vale? Y aquí puedo añadirle texto. Y puedo añadirle algo que diga mi página web, por ejemplo. Yo digo, pues no lo quiero tan grande, sino chiquitito. Ya tengo mi banner. Solamente tendría que descargarlo. Lo descargo aquí. Como PNG lo descargo. Y ahora vamos a LinkedIn y vamos a hacer el resto del proceso de subir la foto y subir el banner, si les parece. Muy bien. Ya estamos en LinkedIn y ahora vamos a cambiar la foto de perfil y el banner de portada. Para que vean qué diferencia. En este caso, pinchamos aquí. Añadimos foto. Cargar foto. Descargas. Aquí la tengo. Como verán, queda totalmente distinta con el fondo personalizado. Ya está. Y ahora puedo cambiar el banner. En mi caso ya tenía un banner que he hecho por mí. Pero vamos a cambiar la foto para que vean cómo se hace. Aquí está. Aplicar. Bueno, ya ven que he cambiado mi perfil. Esto se puede ajustar más, entrar más. Pero, bueno, es la idea de poder cambiarlo de esa manera. Bueno, el siguiente punto importante en tu perfil de LinkedIn es el titular, el título. Lo que pones aquí. Vale. Hay personas que a lo mejor están en búsqueda de oportunidades. Nunca les recomiendo que pongan aquí en búsqueda activa de empleo. O cosas que he leído como CEO de mi vida. O capitán de mi destino. Cosas así. No. Por favor. Intenten enfocarse hacia el puesto. Si no están trabajando, tienen que poner el puesto al cual se quieren dirigir. Qué es en lo que les gustaría trabajar. Y si ya están trabajando, pues, no pongan, por ejemplo, como he visto a veces, recursos humanos. Y ya está. No. Especifiquen más qué es lo que están haciendo. Y sean lo más concreto posible. O sea, usen todo ese espacio para ser lo más concreto posible. Por ejemplo, en mi caso tengo mentora y coach de marca personal. Uso las barras verticales que me gustan mucho como quedan en cuestión de diseño. Docente de marketing digital y ventas es otra de las cosas que hago. También uso la barra vertical. Y consultora de marketing. Podría seguir añadiendo cosas. Tampoco quise pasarme. Pero creo que el titular tiene que darle una claridad de lo que haces o de lo que puedes hacer. Sirve para cuando un cliente conecta contigo, para cuando alguien te va a ofrecer algo de trabajo, pues, de un vistazo ya ve qué es lo que puedes hacer. O sea, que el titular sería otro de los puntos interesantes. El siguiente punto, que quizás es el más difícil de desarrollar, que por cierto, si quieres que te haga llegar una plantilla para ayudarte con este punto, no hay ningún problema, me puedes escribir a mi página web y yo te hago llegar una plantilla de forma totalmente gratuita. Vale, el siguiente punto, cuando creamos nuestro perfil de LinkedIn, tenemos que tener en cuenta que no es poner tu currículum ahí y nada más. Porque aquí se trata de conectar con personas que nos puedan interesar. Que eso ya sería, pues, formaciones más avanzadas que iremos viendo en distintos vídeos, ¿no? Entonces, tienes que desarrollar el acerca de. Las personas que llegan a tu perfil, lo primero que van a ver es eso. La foto, el banner, el titular y el acerca de. Vale, si esto engancha, tendrás más posibilidades de que conecte contigo. Vale, tenemos que tener mucho cuidado en cómo escribimos en la cerca de. No se trata de poner simplemente un currículum que hable, o sea, un resumen de lo que tú haces, pero en plan, soy profesional altamente cualificado, con más de 20 años de experiencia en mi sector. Al final, con eso no me estás diciendo nada. Quiero saber quién eres, qué puedes hacer por mí y cómo lo vas a hacer. Esas son las claves que tienes que tener en cuenta. Y usar el marketing emocional. Son 300 palabras que puedes usar para conectar con la persona que te está leyendo. Con lo cual, yo te invito a que, bueno, aquí lo estoy editando. Sí, por cierto, si el acerca de no te aparece en el perfil o no lo ves, vas a añadir sección y ahí lo puedes añadir. Entonces, te invito a que esta parte es la que tienes que desarrollar más a fondo. Por ejemplo, en mi caso, me llamo Mónica y estoy aquí para ayudarte en la adaptación a los cambios, en el ámbito profesional. Hago una introducción de un poco de mí y de lo que hago, pero no digo mis títulos ni toda mi experiencia profesional. Estoy hablando un poco de mí. ¿A quién ayudo? Ayudo a emprendedores y empresarios. ¿Cómo lo hago? Lo hago mediante un análisis, tercera situación actual, estableciendo adjetivos y una llamada a la acción. Si quieres saber más sobre mí, pues visita mi web, monicasalvador.com o puedes pedir tu café virtual gratis. Vale, esos serían los pasos correctos para desarrollar el acerca de. Sí que es verdad que es la parte quizás más complicada de desarrollar, pero merece la pena intentar esforzarse y hacer algo que quede bien, porque al final es lo que van a ver otras personas y van a querer conectar contigo o no a través del acerca de. Bueno, ya hemos visto, como te he dicho, la foto de perfil, el banner, el titular, el acerca de. Y, por último, hoy vamos a ver una cosa más. En siguientes vídeos seguiremos viendo más partes de LinkedIn, que sería lo destacado. En destacado podemos poner todo aquello que refrende nuestro trabajo. Por ejemplo, si soy diseñador gráfico, voy a poner aquí trabajos que he hecho. Si resulta que doy clases, pues un poco explico lo que hago o si tengo un dossier de las formaciones que doy también. Es demostrar lo que estoy diciendo que hago, enseñarte lo que hago. En mi caso, por ejemplo, en destacado tengo mi canal de YouTube, una entrevista que hablo sobre marca personal, del mundo online también, mi podcast, el e-book que tengo gratuito en mi página web y dos entrevistas en la televisión. Hablando de una de marca personal y otra de marketing de contenidos. Este sería lo que yo tengo puesto. No significa que eso se quede estático. Puedes irlo cambiando. Según van cambiando las necesidades o vas sacando cosas nuevas, es importante irlo actualizando. Pero sí, si alguien quiere saber algo más de mí, es muy fácil entrar a ahí y ver cosas en vez de estar buscando de un lado para otro. Le estoy facilitando el camino al que pueda saber qué tipo de profesional soy. Y eso es básico para trabajar la marca personal. Bueno, hasta aquí todo lo que quería mostrarte hoy. Tenemos mucho más que ver en LinkedIn, pero lo iremos viendo en siguientes videos. Espero que te haya gustado. Y por favor, si aún no te has suscrito, te ruego que le dejas la campanita, que te suscribas también. Y si crees que este video puede ayudar a otras personas, que lo compartas. Estaré encantada de ayudarte. Si tienes preguntas, me lo dejas en los comentarios o me escribes un correo electrónico. Hasta el próximo video.